Era tanto mejorante. Internautas al parecer, Javier Seriani finalmente llevó a cabo una investigación exhaustiva y descubrió toda la verdad sobre la separación entre Lucero y Michelle Curi. Hace unos días, Lucero sorprendió a todos al anunciar a través de un comunicado que su relación con Michelle había llegado a su fin. A pesar de llevar más de una década juntos, decidieron poner fin a su romance debido a la falta de tiempo y las exigencias de sus ocupados trabajos. A pesar de la ruptura, aseguraron que el amor entre ellos aún persiste. ¿Ustedes creen que la relación entre la novia de América y el empresario había culminado hace un año, o que la relación terminó por culpa de Mijares? Aquí te lo vamos a contar. Lo que pasa es que ella sigue enamorada de mí, entonces... Inicialmente, se especuló que la ruptura se debía a la cercanía entre Lucero y su expareja, Manuel Mijares. Sin embargo, han surgido nuevas versiones e informaciones sobre la situación. Al parecer, la relación con Michelle enfrentó obstáculos debido a la estrecha amistad entre Manuel Mijares y Lucero, lo que hizo que el empresario Michelle Curi no estuviera completamente de acuerdo con la relación. No faltaron los rumores de un posible reencuentro entre Lucero y Mijares, ya que comparten escenario en una gira y se les ha visto compartiendo miradas tiernas y de mucho amor. Aparte de los rumores de un supuesto segundo aire en la relación siempre han estado presente. Además, el programa de farándula, chisme no like, de Javier Seriani e Elisa Beristaín reveló que, según sus fuentes, la relación entre Lucero y Michelle había terminado mucho antes de lo anunciado. Al parecer, Lucero deseaba casarse, pero Curi no compartía esas intenciones y le habría jurado que nunca llegarían al altar. Esta aparente diferencia en sus planes a largo plazo habría sido un factor determinante para poner fin a su relación. Según el periodista, afirmó que el empresario encontró el amor en una Argentina después de la ruptura con Lucero. Sin embargo, esa relación también habría llegado a su fin, debido a que Lucero le rogó al empresario que regresaran. Durante el tiempo en que la pareja estaba separada, la cantante compartió fotos con Michelle para acallar los rumores y especulaciones sobre su situación amorosa. Además, se ha mencionado que Lucero provocaba celos en Michelle al mantener contacto con nada más y nada menos que con Manuel Mijares, buscando que él termine su relación con la mujer argentina. Sin embargo, al final, parece que sus esfuerzos tuvieron éxito y la relación entre Curi y la mujer argentina llegó a su fin. Asimismo, Lucero continuó insistiendo en volver, pero Michelle finalmente puso un alto a la situación y le advirtió que en caso de tener una nueva pareja, la haría pública. Para evitar esto, Lucero montó todo un show y optó por hacer un comunicado explicando que la ruptura se debía a motivos laborales. Hasta el momento, Lucero ha sido la única que ha dado algunas declaraciones, admitiendo que no tiene deseos de casarse, al igual que Michelle Curi, ya que ninguno de los dos deseaba llegar al altar, lo que indica que ambos estuvieron de acuerdo en este aspecto. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!